en el nombre de Jesús yo ordeno que de cualquier lugar donde la tiniebla te tenga atado, prisionero, eres sacado en el nombre poderoso de Jesús Bienvenido a su programa Código de un Guerrero para ministrar liberación con el apóstol Olven Guadarrama Cada uno de ustedes estamos una vez más en su entrega de este programa Código de un Guerrero para ministrar liberación con este servidor el apóstol Olven Guadarrama hoy estaremos haciendo la segunda parte del video que tiene que ver con síntomas de brujería fueron muchas las personas que fueron bendecidas con este video vamos a dejar ahí en la descripción del video estaremos dejando el link del primer video de brujería, de síntomas de brujería hoy estaremos en la segunda entrega y quiero hablar con ustedes referente a lo que es la brujería la brujería no es más que invocaciones que se le hacen a demonios energía, como hay muchas personas que lo conocen como energía o espíritu del mundo bajo astral y estos espíritus son invocados para hacerle daño a personas sea con enfermedades, en sus negocios, en su familia pero la brujería puede llegar de dos formas puede llegar que sea directa y puede llegar que sea indirecta la brujería que es directa es la brujería que a la persona se la envían a través de una bebida de alimentos o por ejemplo algo que hayan tirado en el suelo o en el piso y que usted lo pise, esto es un tipo de brujería directa ahora está la brujería indirecta que es la brujería que se hace con muñecos que los representan a usted esas son las brujerías indirectas muchas veces este tipo de brujería indirecta a veces los demonios que te envían te visitan en sueños y allí en sueños por eso no sé si hay personas que han tenido el caso que se han soñado, que le han dado algo a comer le han dado algo a beber y después de ahí han sentido ciertos problemas con su salud con su finanza y ha sido porque le han enviado una brujería indirecta pero vamos a hablar de unos síntomas de los cuales hablamos en el primer video que decíamos que para nosotros entender de que en sí a usted le están haciendo brujería que posiblemente le estén haciendo brujería deben de haber tres o cuatro de estos síntomas y yo voy a estar mencionando unos cuantos de estos síntomas aunque debe de ver el primer video para que empiece a entender la profundidad de lo que estamos hablando y uno de estos síntomas es cuando la persona empieza a perder peso empieza a perder peso empieza a rebajar pero sin hacer dieta sin estar haciendo nada de repente empieza a perder peso pero va al médico y no le encuentran nada todo está bien pero la persona está perdiendo peso ese es un síntoma es un posible síntoma de que a usted le estén haciendo brujería hay otro síntoma y es de que usted escucha que lo llaman fulano de tal usted escucha su nombre que lo llaman pero usted no ve a nadie y hay veces que usted hasta responde este puede ser también otro de los síntomas hay otro síntoma también bien peculiar y es cuando la persona amanece como con golpes en su cuerpo a veces amanecen con moretones golpes en el cuerpo y ellos no saben cómo tienen estos golpes en su cuerpo esto también puede ser producto de que te estén haciendo brujería también hay otro síntoma y es de que a veces a la persona le viene como una raquiña en el cuerpo le viene una comezón en el cuerpo que ellos se preguntan que cómo está comezón y empiezan a hacerse preguntas será el agua con la que me estoy bañando y vienen una serie de preguntas quizá me comí algo bueno van al médico no le encuentran nada a veces quizá pueden decirle que sea una saranana que usted tenga pero usted se pone los medicamentos la pomada la crema y el problema sigue y se le hacen como esas llagas esas ronchas y eso puede ser también síntoma de que a usted le estén haciendo brujería es decir de que hay muchos síntomas y muchos problemas que a veces nos llegan a nosotros en la vida y puede ser de que el mundo de la tiniebla esté en contra de nosotros por eso la biblia prohíbe totalmente el asunto de la brujería quiero leer un texto bíblico que se encuentra en Deuteronomio capítulo 18 versículo 9 y dice así cuando entre a la tierra que Jehová tu Dios te da no aprenderá a hacer según las abominaciones de aquellas naciones no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego ni quien pratique adivinación ni agorero ni sortilegio ni hechicero ni encantador ni adivino ni mago ni quien consulte a los muertos porque es abominación para Jehová cualquiera que hace esta cosa y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti fíjense que Dios no va de acuerdo con nada de lo que tenga que ver con la brujería la hechicería de usted visitar brujos hechiceros a Dios no le agrada eso y Dios no quería que el pueblo de Israel se involucre en esta práctica entonces si usted ha sentido estos síntomas y usted no es cristiano lo que usted debe de hacer es empezar a buscar de Dios y buscar alguien que ore por usted por liberación y si es cristiano y siente estos síntomas entonces usted debe de arreciar más en la oración porque usted quizá dirá yo como cristiano no me puede tocar la brujería es verdad como cristiano no te puede tocar la brujería pero vamos a ver tu condición espiritual como tú te encuentras quizá tu condición espiritual no sea la mejor y quizá tú puedas sentir estos síntomas pero esto no implica de que esto te va a destruir porque eres un siervo una sierva de Dios y lo que debe de hacer es levantarte y empezar a guerrear y buscar a alguien también que te ayude en ese combate espiritual en esa guerra espiritual y tú puedas vencer pero yo voy a hacer una oración por ti voy a dejar en la descripción del video voy a dejar mi número de whatsapp que me puede escribir me puede escribir y consultarme hacerme cualquier pregunta y podemos también orar por ti voy a hacer una oración padre amado en el nombre poderoso de Jesús todo lo que me están viendo a través de este medio en el nombre poderoso de Jesús que estén viviendo estas situaciones estas condiciones en el nombre de Jesús nosotros debaratamos rompemos todo sortilegio todo maleficio toda brujería en el nombre poderoso de Jesús y declaramos liberación en el nombre de Jesús todo lo que te hayan dado en un sueño todo lo que te hayan enviado es roto hoy en el nombre de Jesús tú que te sientes como amarrado este otro síntoma donde la gente se siente como que si estuviera amarrado como si estuviera preso hoy en el nombre de Jesús eres suelto de toda cárcel espiritual en el nombre de Jesús eres sacado de cualquier cueva de cualquier lugar donde los demonios te tengan atado atrapado donde se haya hecho cualquier hechicería cualquier brujería hoy eres sacado de aquel lugar así como Jesús oró por Lázaro cuando tenía cuatro días llamó a Lázaro y Lázaro fue resucitado de entre los muertos así hoy en el nombre de Jesús yo ordeno que de cualquier lugar donde la tiniebla te tenga atado prisionero eres sacado en el nombre poderoso de Jesús recibe liberación ahí donde tú estás recibe liberación recibe sanidad en el nombre de Jesús esa enfermedad que no le han encontrado no le han encontrado ni pie ni cabeza recibe sanidad en el nombre de Jesús recibe la en el nombre poderoso de Jesús hay personas que mirando este video van a sentir náuncia de querer vomitar así que me busca un envase porque ahora mismo todo lo que está en tu cuerpo que es de la tiniebla te suelta en el nombre de Jesús quizás mucha gente viendo este video están abotezando están tosiendo es que está recibiendo liberación de parte de Dios recibe más de parte del Señor recibe más en el nombre poderoso de Jesús porque eres libre eres libre eres libre a ti que los demonios te han dicho que no sirve que tú no vales nada hoy quiero decirte que te levante en el nombre poderoso de Jesús y declaro liberación sobre tu vida en el nombre poderoso de Jesús así que muchas bendiciones y no olvides de suscribirte a nuestro canal muchas bendiciones gracias 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 gracias